Música Quiero ser tu canción, desde el principio a mi Quiero mojarme con labios y ser tu carmín Ser el jamón que te suaviza, el baño que te baña Las ropañas lleven risas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, perdón de ser Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero entrar en el pasado, el bloque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser no duele tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo ves Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Ir más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pasta y ropa Mi comida preferida, el plato previleo Yo como y pedo de lo bueno, tengo ahora aquí De mañana, tarde o noche, no hago dieta Y este amor que alimenta mi fantasía En mi sueño, en mi fiesta, en mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Esto no duele mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir adelante Lo mejor ni hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que decide El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Conviende a su amor y su vida Su corrida y pedirle la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir adelante Lo mejor ni hacer de ese amor Lo que come, lo que come, que bebe, que da, que decide Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Conviende a su amor y su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Conviende a su amor y su vida Conviende a su comida y bebida La justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir adelante Lo mejor ni hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que decide El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Conviende a su amor y su vida Su comida y bebida Muchísimas gracias ¡Bien, Kiko!